Bienvenidos a Conspiraciones y Colapsos, el canal del Conspiraloco. Hace unos días encontré este video que estás viendo en pantalla en este momento, que es una entrevista a un activista por los derechos humanos israelí que se llamaba Yossi Gurbitz, que falleció el año pasado, y lo interesante de este activista es que es una persona formada en los estudios bíblicos, es decir, estudió la Torá, pero tenía una posición muy crítica hacia el judaísmo rabínico, como es al que él se refiere en esta entrevista. Y bueno, en esta entrevista explica un montón de temas relacionados con los estudios bíblicos del judaísmo y con las reglas que están incluidas en el Talmud. Y explica un montón de cosas que la mayoría de las personas, los que no son judíos, e incluso me imagino que una muy buena parte de los judíos tampoco saben, sobre cómo son las reglas que se imponen en el Talmud principalmente. Y es realmente increíble porque hay cosas que son siniestras, siniestras. Y esto explica mucho de lo que pasa en Israel desde hace más de 70 años, y también creo yo que esto es lo que explica por qué han habido a lo largo de la historia más de mil persecuciones o expulsiones de los judíos en todo el mundo. Bueno, y encontré esta entrevista, estaba, como la podés ver, ¿no? Estaba con subtítulos, porque este hombre habla en hebreo, estaba con subtítulos en inglés, así que traduje los subtítulos al castellano, la subí a YouTube, también la subí a Odisse, como lo estás viendo, pero YouTube me quitó el video con la explicación de que había una reclamación de derechos de autor. Mira vos. La cuestión es que en YouTube hay una sola, está publicado por un solo usuario este video y donde está nada más que en inglés. Y como es interesante que las personas que hablan castellano escuchen esto, porque es increíble las cosas que dice este hombre sobre las leyes rabínicas, realmente es increíble, encontré una alternativa. La alternativa es la siguiente. Tomé todos estos textos del subtítulo, los acomodé para que parecieran un solo texto y los pasé por una inteligencia artificial para que los leyera. Y entonces con esto armé el video que vas a ver a continuación, en donde en definitiva lo que vas a ver es los subtítulos en castellano de esta entrevista leídos por esa inteligencia artificial, incluso tiene acento argentino, rioplatense y todo. Bueno, esto es para que puedas tener una idea de lo grave que es la situación con esta gente, con los israelitas que son, o al menos los sianistas, no los israelitas en su totalidad, sino los sianistas, porque son realmente peligrosos, son una amenaza para todo el mundo esta gente. Yo tengo una discrepancia con lo que dice este hombre en la entrevista, porque al final de la entrevista este hombre da por sentado que en algún momento los sionistas van a terminar tomando el poder a nivel global, y yo creo que eso es un absurdo. No creo que eso ocurra, ni nunca haya ocurrido, porque directamente no hay un poder global. Una cosa así no existe. Es una fantasía infantil. Bueno, te dejo a continuación el video, en donde vas a tener una imagen de este hombre, y de fondo vas a escuchar el texto leído por la inteligencia artificial. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo. Cuando Israel sea poderoso, entrevista con Yosí Gurbitz. Ahora, todos sabemos lo que los rabinos dicen que es el origen del judaísmo. Moisés transmitió la Torah a los ancianos. Los ancianos a los profetas, etc. Hasta el Talmud y no hubo cambios. El punto central para entender la historia judía es que no hubo cambios en la religión. En otras palabras, lo que dicen los rabinos ahora, tiene pequeñas modificaciones irrelevantes de lo que dijeron los rabinos de la época de los ancianos. De la época del Mísina y el Talmud. Ahora, en principio el problema con la versión de la historia es que esta no tiene sustento alguno. Y en segundo lugar, es que hay inconsistencias históricas y esas inconsistencias continúan hasta hoy debido al hecho de que el judaísmo es una religión congelada en el tiempo por los últimos 1800 años. En general, el judaísmo rabínico, tal como es aparece en el Talmud. A diferencia de lo que se dice en las escuelas laicas, la fuente del judaísmo no es la Biblia. La fuente del judaísmo es el Talmud. Las personas que escribieron el Talmud son quienes decidieron qué libros debían incluirse en el canon bíblico. Que decidieron cuáles no debían incluirse o no aceptarse. Por ejemplo, mientras la iglesia católica incluye los libros de los Maccabius en su canon. El judaísmo no los contempla y de hecho solo la versión griega fue preservada. Que hubiera una versión hebrea o aramea de ellos sería muy interesante, pero solo la cristiandad los preserva. El libro de Judit. El libro de Tobías. Muchos otros libros, principalmente de los judíos en la diáspora, no forman parte del canon bíblico judío y solo fueron preservados por la cristiandad. Ahora bien, el judaísmo previo al rabínico fue borrado de la historia. En otras palabras, no hay suficiente información para saber qué ocurrió entonces. Sabemos que estuvieron los saduceos, que estuvieron los fariseos. Los fariseos eran judíos rabínicos. Estuvieron los esenios también. No sabemos absolutamente nada de todos ellos por cierto y la razón por la que no sabemos nada de ellos es que fueron enemigos de los victoriosos. Los fariseos habían establecido más de 10 fiestas religiosas para celebrar sus victorias sobre los saduceos. Y simplemente las borraron de la historia. Así que, quitan una parte aquí, quitan otra allá y entonces pueden decir, quizás fue así, o, quizás fue asa. Pero es imposible saber qué ocurrió en realidad. Lo que nosotros sabemos es esto, desde el principio, el judaísmo rabínico es el que odia a la humanidad. Solo consideran a los judíos como humanos, solo a los judíos creyentes como humanos. Para ser exacto, consideran solo a los hombres judíos creyentes como humanos completos. Y cualquier otro tipo de persona, debe ser despreciada o en último caso destruida. La ley rabínica no prohíbe. Perdón, esto no es exacto. La ley rabínica prohíbe matar a un no judío, pero no castiga a quien lo haga. En otras palabras, si matas a un judío, incluso a una judía, incluso al esclavo de un judío. Y esto es importante señalar, que el judaísmo ortodoxo nunca abolió la esclavitud. Hay un castigo que debes pagar. Que puede ser ejecución o no. Porque no tienen cárceles. Pero si matas a un no judío, entonces eres culpable, pero no hay castigo. Es Dios quien te castigará. Y este es, ¿cómo decirlo? Un pequeño problema. Cuando algo es un crimen, pero no hay castigo para quien lo cometa, entonces no es un crimen en realidad. Esto es el Talmud. Cuando consultas a los autores de la última exégesis en particular, la Zulana Ruch, por este punto, dicen que hay situaciones donde se puede matar a un no judío con impunidad. Esto fue escrito en el siglo XVI, después de la expulsión de España. Entonces tuvieron que escribirlo de forma velada. Por eso lo llaman, idólatras. Pero, como sabemos, no había paganos en esa parte del mundo ya en ese momento. Ni en Europa, ni en el mundo musulmán. Le llaman idólatras o con otro término, pero todos sabemos que se refieren a los no judíos. El peor caso, en mi opinión, es el de Maimónides, que decretó que es permisible tener sexo con una niña de tres años de edad. Esa edad es digamos, problemática. Y segundo, decretó que un judío tiene permitido violar a una niña de tres años no judía. Y luego la niña debe ser ejecutada. Ella, no él. Porque es ella quien lo tentó a pecar a él. Y por esa razón, debes tratar a la niña como un animal que estorba. Y cita algunos versículos referidos al ganado. Y los rabinos saben que esas partes de la religión es misantrópica, que es discriminatoria a los no judíos. Los pone en problemas, porque si intentan implementarlas. Hay algunas reglas desagradables, como la que dijimos de la niña de tres años. Si tratan de implementarlas, habrá un pogrom. Para evitar esta situación, el Talmud define dos contextos diferentes. Uno es el, dar que y salom, o, de forma pacífica. Es decir, esta es nuestra ley actual, así es como supuestamente se debe actuar. Sin embargo, si causara un enorme daño y muriera gente, debido a esa, forma pacífica, no debe hacerse entonces. Ahora, hasta qué punto esa, forma pacífica, puede aplicarse. Siempre y cuando el otro contexto no exista. El cual es, cuando Israel sea poderoso. Es decir, cuando hay un régimen judío, independiente y despiadado, entonces puede hacerse algo así. Bajo estas circunstancias. Listo, estás actuando bajo la ley. No más, forma pacífica, no más nada. Ahora, cuando te refieres a la historia judía, muchos hablan de las guerras asmoneas. Que fue prácticamente la única ocasión en las que los judíos empuñaron armas. Y piensan que los asmoneos helenizaron a los judíos. Lo cual provocó el deseo de destruirlos. Un pequeño genocidio. Y con frecuencia le recuerdo esto a la gente, cada vez que llega Hanukkah. Pero no se detuvieron ahí. Se embarcaron en una campaña de saqueo y conquista. Y en principio, durante los primeros 20 años, a donde fueran, debían destruir los templos locales. Estaba prohibido que un lugar bajo dominio judío tuviera un templo pagano. Esto es de lo que estamos hablando. Obligaron a los hedomitas a convertirse al judaísmo bajo pena de muerte. Fue una conversión forzada. Algo así como la Inquisición Española hizo después. Le dijeron a las personas, o te mueres o te conviertes al judaísmo. Y las cosas solo han ido a peor desde entonces. Ahora, cuando los sionistas ven la realidad, dicen, tenemos un Estado. Tenemos armas. Tenemos un ejército judío. Esto no había ocurrido en 2000 años. Lo que significa que Dios quiere que traigamos al Mesías. Dios quiere que construyamos el templo. Se saltan todas las condiciones impuestas por el Talmud sobre cómo el Mesías debe ser y retoman a Maimónides. Maimónides decía. No hay diferencia entre nuestro tiempo y el del Mesías, más que la subordinación de los reinos. En otras palabras, la única diferencia entre el tiempo de Maimónides, año 1204 y el tiempo del Mesías, es quien está subordinado a quien. Están los judíos sometidos a otros reinos. O ellos someten a otras naciones. Y esto es lo que Maimónides dice en su libro de Reyes. Explica que estas reglas son para un rey, lo que un rey puede hacer. Esto surge del supuesto que hay un rey. No hace falta tener primero un templo. No hace falta que Dios venga del cielo señale a alguien y diga, este es el Mesías. Si tienes un rey y este es victorioso, entonces él será el Mesías. Y entonces ves que los sionistas religiosos hacen todo esto. Quieren un Mesías. Lo quieren ahora. Para ellos debe haber más limpieza. La ley religiosa prohíbe el contacto con los no judíos. Obviamente, las leyes coyer prohíben comer con ellos. Otras prohíben tratarlos de manera justa. Tienes prohibido devolver un objeto perdido a un no judío, excepto con el fin de mantener la paz. No hay prohibición de robar a un no judío, excepto para mantener la paz. No puedes decirle hola a ellos a menos que no haya otra alternativa. Y así continúa. Hay todo tipo de prohibiciones que son totalmente desquiciadas, que están basadas en una religión de la venganza. Los sionistas religiosos tienen un serio problema con el hecho de que aquí no debe haber no judíos. La tierra de Israel es supuestamente solo para los judíos. Entonces, irónicamente, deben congeniar con los musulmanes más o menos, si no estuviéramos en guerra con ellos. Debido a que en el judaísmo, los musulmanes no son idólatras. Los musulmanes tienen un dios. No tienen ídolos, no tienen imágenes, no tienen nada de eso. Así que, durante la era medieval, los judíos se llevaban mejor con los musulmanes que con los cristianos. ¿Qué puedes hacer entonces? Conquistamos territorios poblados de musulmanes principalmente. Y los musulmanes nos combaten, así que eso se cae. Y mira, ahora están hablando de genocidio. Tienes el libro, Torat Hamelech, Tora de los Reyes, el cual dice que puedes matar niños, si hay una razón para creer que algún día pueden causar daño. Ahora bien, si matas a toda la familia de alguien y lo dejas vivo, él tendrá una razón para causarte daño. Si tú robas sus tierras, lo conviertes en refugiado, lo expulsas a Jordania o Líbano. Él tendrá una buena razón para causarte daño. Muchos dicen que esos argumentos del libro no parecen normas religiosas y así y asá. Pero en realidad nadie aborda el asunto de frente. Y no es de extrañar que se convierta en un best-seller. Porque en general, los sionistas quieren que Israel sea solo para los judíos. Ahora la situación para los cristianos, por otra parte, será realmente mala. Para el judaísmo son idólatras y hay que eliminarlos, incluso si no se resisten a la dominación judía. En Jerusalén, los seminaristas tienen el desagradable hábito de orinar y de fecar en las iglesias. Si le preguntas a ellos, te dirán qué ocurre en todas las iglesias. Escupen a los sacerdotes en las calles y cosas así ocurren a diario. Si el sacerdote tiene la osadía de enfrentarlos, lo golpean o algo peor. Y entonces es deportado silenciosamente. Y cancelan su permiso de residencia. Si quieres justificar un linchamiento, solo debes gritar en la calle, amenaza de misionero. Y desde esa perspectiva, la cristiandad, la cual es el enemigo histórico del judaísmo, será seriamente atacada una vez que los sionistas religiosos estén en el poder. Los cristianos fundamentalistas quienes envían donaciones a Israel aparentemente no entienden con quiénes están tratando. En fin, es un verdadero caso de una maldición sobre ambas casas.